Hola, sean bienvenidos a Gustos. El día de hoy nos encontramos en Engabao, donde les vamos a mostrar un poco más de la ciudad y de la fundación English for Children. El día de hoy nos encontramos en Engabao, donde les vamos a mostrar un poco más de la ciudad. El día de hoy nos encontramos en Engabao, donde les vamos a mostrar un poco más de la ciudad y el relax que necesitan. Se encuentra a 20 minutos de Playas Villamil y su auge turístico ha ido creciendo gracias a la organización de sus pobladores. El trabajo conozco desde hace, tengo la suerte de conocerlo desde hace 40 años, cuando no estaba tan poblado. Siempre ha sido por el deporte, por el surf, siempre se ha promocionado de esa manera y la pesca. Hoy por hoy ha mejorado un poco, porque necesitan algunas mejoras, pero siempre ha sido un lugar habitable. Los 200 metros de longitud que posee esta playa cautivan con su belleza. Los colores de los cientos de botes pesqueros que bordean la orilla de este puerto resaltan entre los tonos verde oscuro de las olas que golpean las rocas. La pesca deportiva es una actividad que va ganando adeptos en el puerto, al igual que el surf, donde Puerto Engabao se dio a conocer por sus olas al mundo en el Rift Classic Guayas Turístico que se organizó en el 2014. Gracias a la ayuda de fundaciones sin fines de lucro como English for Children que permiten a los niños y jóvenes capacitarlos en el idioma inglés que es muy importante para potenciar el turismo de esta hermosa región. ¿Qué edad tienen y cuáles son sus deportes favoritos? Mi parte favorita de este sur es el skate. Tengo 12 años. Bueno, a mi edad tengo 13 años, me gusta el skateboard y el surf. Tengo 18 años, también me gusta el surf y el skateboard y además ayudo a mi comunidad como se lo ve a voluntar. ¿Qué quisiera hacer de grande? Me quisiera hacer la granja de la internacional. Me la quisiera hacer el mismo y gracias a la internacional. Aparte de que me gustaría capacitarme aún más o mejor de la vida, también me gustaría prepararme en la granja de la internacional para hacer aún mejores cambios en mi comunidad. El skateboard es uno de sus deportes favoritos, donde los chicos se sienten identificados y a su vez les permite realizar actividades recreativas que forman parte de la fundación English for Children. Cuya misión es rescatar y promover los valores de los niños para que tengan un futuro prometedor y puedan fortalecer el turismo en su comunidad. Entre libros, videográfica, deportes y capacitaciones permanentes, los chicos aprenden a interactuar formándolos en valores permanentes para la sociedad. Nos conectamos con Gustavo que nos va a mostrar un poco sobre lugares turísticos de Bahía de Caracas. Buenos días, mi nombre es Gustavo Andrés por esta chica, desde aquí de Bahía de Caracas. Vengo a decirles que sería un gusto viajar aquí gracias a sus lugares turísticos, gracias a su comida, a su playa y el río que se junta con el océano. Hoy vamos a hablar sobre el puente de Bahía de San Vicente, conocido como el puente de Los Caras, que une a Bahía de San Vicente para poder viajar desde el auto. Gracias a esto vamos a entrevistar a una persona de Bahía de Caracas para que nos ayude con una pequeña información sobre el puente de Bahía de San Vicente. ¿En qué año se inauguró el puente de Bahía de San Vicente? El puente de Bahía de San Vicente fue inaugurado exactamente el 16 de septiembre de 2011. Antes que exista el puente, ¿cómo hacían las personas para transportarse? Antes que existía el puente viajaban en Gavarna. ¿Crees que el puente es útil para transportarse actualmente de ida y vuelta? El puente sí me parece útil para transporte, porque para el comercio es importante. ¿Cuánto tiempo lleva construido el puente? El puente lleva aproximadamente 10 años. Bien, eso ha sido todo para el puente de Bahía de San Vicente, llamado Puente de Los Caras, que es uno de los puentes más largos del Ecuador. Agradecemos a la Fundación English for Children por dejarnos conocer sus instalaciones. Pueden seguirlo en sus redes sociales. Te invitamos a Vecina a conocer más de nuestra comunidad Puerto en la Baja. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima ocasión, en gustos. ¡Suscríbete al canal!